¡Suscríbete! Así que vamos a ir al castillo de Ibsen, que se aprende de un enemigo que se llama por allí Ariman, que es el ojo ese que vuela, es un enemigo volador que tiene un ojo en el centro. A ver, vamos a ver. ¡Venga, vamos! Ya hoy pues iremos hacia el último sitio, ¿vale? Que será el lugar de los recuerdos. Y nada, a ver. Vale, habilidades de Kina, a ver. Vale, sí, condena hace falta. Se aprende de ese enemigo, vamos a ver. ¡Vamos, Chitán, tío! Que ya queda muy poco para terminar esta guía. Por fin, porque la verdad ha sido súper larga, ¿eh? Vamos a ver. Venga, ya, combates de entrada. A ver. ¿Qué enemigo es este? Cerbero, me parece bien. A ver. Venga, vámonos, Chitán, tío. No insistas en atacar. Aquí no afecta. A ver, venga. A ver, esto estaba... Este enemigo estaba por aquí, bajando. Vale. Y por aquí. Venga. A ver si tenemos suerte de que nos salen tantos enemigos. Por aquí, vamos a ver. ¡Hala! Cojonudo, tío, cojonudo. A ver si sale. Nada. Este no es, tío. Este no es. Cerbero. Nada. Este no es. Vámonos, Chitán. Chicos, yo pondré en la descripción, ¿vale? De este vídeo, pues, donde se consiguen todas las habilidades, ¿vale? De cada enemigo y dónde, ¿vale? Para que sea muchísimo más fácil. A ver, de momento, se consigue condena por aquí. Por el castillo de Ibsen de un Gariman, ¿vale? Es el enemigo ese que ya os he dicho. Volador con un ojo en el centro. A ver, tiene que salir por aquí. Por aquí salía. Míralo, este es. Muy bien. A ver. Míralo, condena. A ver. Magia tántrica. A ver si lo dejo con un punto de vida. Vale, muy bien, tío. Digo, tía. Joder. Quina, venga, vamos. Cómetelo. Vale, venga, condena. Bueno, venga, otra habilidad más. Ahora vamos a ir a por la siguiente. Vale, a ver, ¿qué habilidades me hacía falta ahora? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me parece que nivel abajo, defensa nivel bajo. A ver, ¿cómo era? Defensa abajo, nivel 3. A ver, vamos a ver. Eso creo que se conseguía de los grandes dragones, de los hombres reptiles, incluso de las lamias, ¿vale? Tío, ¿por qué no doblas, titán? ¿Por qué no doblas? Vamos, vamos. Venga, ahora aguantará el tránsito. Bueno, vale. Pues chicos, voy a cortar, ¿vale? He llegado a la conclusión de cortar mejor. Y nada, ahora nos vemos, ¿vale? Hasta ahora. Bueno chicos, pues nos hemos venido aquí a la isla... ¿Cómo era? La mar. Isla la mar. Y nada, vamos a intentar conseguir esa habilidad que he dicho antes. Defensa abajo de nivel 3. A ver, vamos a hacerle... No sé. A ver, vamos a atacar con Steiner. Y luego vamos a hacer... A ver, engullir. Me imagina, cómetelo. Vaya. Seguro que me lo cargo, estoy seguro. Estoy seguro que me lo voy a cargar, ¿verdad? Verás tú. Estavía. Bueno. A ver. Bueno, vamos a mirar el segundo intento ahora. Vamos a ver. Venga, sal. A ver. Bueno, 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 bueno. Ahora el gato gorrón. Joder. Este enemigo se puede aprender a Autolázaro, ¿vale? Este gato se puede aprender a Autolázaro. Joder, qué pesados, tío. ¿Te da un coraje cuando tarda tanto en aparecer el que quieres? Joder. A ver. Venga, hombre. A ver si sale de una puta vez. Yo creo que lo mejor sería matarse. Ahí. Bien. Con Steiner igual. Matarse. Que si no, contraatacan y se cargan al dragón. A ver. Vamos a ver. Vale. Parece que no se lo carga, hombre. Vale. Lo que me temía. Vale. Vale, a ver. Venga, Steiner. A ver, ahora sí. Venga, Kina. Vamos. La madre que lo parió. Steiner, mátate, tío. Empezalo. Con la mora, dragón. ¡Venga, dragón! ¡Oh, tío, que no me mato! ¡Muere, tío! ¡Muere! ¡Ah! ¡Mita madre, tío! Steiner es tonto. Ah, ahora ya se lo carga. ¿Por qué es tonto, Steiner? Es que es tonto. Es que es tonto, Steiner. ¡Joder! ¡Muere! Este tío es tonto, de verdad, eh. De verdad. Yo sabía que iba a pasar esto. Lo sabía. Por eso lo quería matar. Vete ya, gilipollas. Con contraataque. Eres un normal. A ver. Vamos a intentar conseguir... Muerte de nivel 5. A ver. Aquí en esta playa. Es imposible con este juego no pillarse rebotes, eh. De vez en cuando, eh. Es imposible. Es imposible. Verás dónde va a ir, gato. A tomar por culo. Pero también eres un plaza. Venga, vamos. A ver. Por aquí salía el... La ballena zombie. De la que se puede aprender esta habilidad. Vamos a ver. No sé cuánta vida tiene. No sé si de un espadazo con Steiner me lo cargaré. No lo sé. Así que vamos a ver. Vale, venga. A ver. A ver si os portáis bien, eh. Vale, se lo carga. No tiene ni 5.000 de vida. Joder. Madre que lo parió. A ver. Es que estoy demasiado petado, tío. Estoy demasiado. Es que soy súper, súper fuerte. Y los enemigos de aquí son tan malos. Joder. Pues nada, le haré mil espinas, cosas así, para quitarle de mil en mil. Porque si no, no lo voy a cargar. Venga, ahora el calamar hecho de mierda. Suele pasar estas cosas, eh. Que te rayas bastante. La verdad. Desespera. Venga, chicos. Vamos. 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 A ver si sale de una puta vez, hombre. Que esto no puede ser. No me lo creo ni yo, eh. Vale, venga, hombre. A ver. A ver. Venga, mil espinas. Vamos, vamos. A ver. Vamos a esperar a Kina, porque si no... Vale, a ver si ahora lo puedo engullir. Vamos a ver. A ver. Trance, tío. Trance. Invito a trance. Ahora entras en trance. Joder. Vamos, vamos. Vamos a mover el culo. Vamos. Vale. Joder. Muerte. No me mates a Kina, eh. Veis. Fallo. Vale, muy bien. Venga, ahora sí. Ya se tiene que poder comer, hombre. Venga. Venga. Esto no puede ser posible ya. Vamos, Kina. Vamos, vamos. Vale, Kina. Menos mal, hija. Menos mal. Vale. Pues nada. Otra habilidad más, chicos. Por fin. Joder. Vale. Ahora vamos a intentar conseguir... La de antes, ¿vale? Defensa abajo, nivel 3. Vamos a ver. De los grandes dragones de por aquí. A ver si sale. También. Vale. Venga, dragón. A ver. Para empezar, para empezar le voy a hacer Kroak. A ver, Kroak, Kroak, Kroak. Rit. Venga, vamos, Kina. Vale, 9.000 puntos. Vale, muy bien. A ver, cómetelo. Con las alas y todo, Kina. Joder, ¿en serio? Todavía tiene su enemigo. A ver, le voy a hacer... Mil espinas. Para no cargármelo. Venga, ahora sí, seguro. Venga, cómetelo. Venga, muy bien. Eso es. Vale, sube de nivel. Muy bien. Vale. Bueno, ahora vamos a ir a aprender otra habilidad, ¿vale? Justamente en el bosque de... En el bosque de la aldea de los magos negros, ¿vale? Justamente por ahí. Vamos a aprender ahora aliento fétido, ¿vale? De un molbol. Que sale por ahí, por esa zona. Y nada, pues... Vamos a intentarlo, ¿no? Yo creo que será fácil. El molbol tampoco será muy fuerte, digo yo. Tampoco me quiero arriesgar. Tampoco... Quiero darle un espadazo con Steiner. Voy a usar mil espinas, porque... Siento que me los voy a cargar a todos. Me voy a llevar horas y horas. Así que vamos a ver. A ver, el bosque estaba por aquí, ¿verdad? Vale, justo aquí. Muy bien. A ver, a ver si sale el molbol por aquí. Vamos a ver. Vale, el rat time. Joder. A ver, el rat time de mierda. A ver, ¿qué pregunta? Yo no me acuerdo de las preguntas algunas, pero bueno. Venga, a ver. ¿El castillo de Limblum es más grande que el de Alexandria? Va, qué fácil. Pues, por supuesto. Que es más grande que el de Alexandria. Vendría. Venga, pírate. Y no vuelvas más. Pues, claro. Venga, 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 venga. Vale. A ver si sale el molbol por aquí. Suelen salir muchos, la verdad, por aquí. Vamos a ver si sale ya el molbol. A ver. Nada. Joder. Un dragón de mierda de estos. Vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. La verdad. A ver, zombie, zombie, zombie. Amuleto, ¿verdad? Vale. Molbol, molbol, sal, tío Sal de una puta vez Molbol Es raro que no haya salido ya, ¿eh? Pero bueno, es bastante raro Tiene que salir ya, ¿eh? A ver Vaya, un 6 rojos, joder ¿Pero por qué no sale Molbol, tío? ¡Vaya, un 6 rojo! ¡Venga, hasta luego! ¡Joder! Bueno, pues chicos, voy a cortar de nuevo A ver si sale de una puta vez Venga, hasta ahora Bueno, chicos, pues ya está aquí el molbol este A ver Vamos a dar un espadazo A ver si no nos lo cargamos Vale Le voy a dar otro con Steiner Vamos a ver Y ya lo voy a engullir A ver ¿Cuánto lo cargues, Steiner? Vale, bien A ver Venga, Kina Muy bien Eso es Perfecto Pues ya está Aliento fétido Otra habilidad Y listo Vale Pues nada Vamos a ir a por la siguiente, chicos A ver Sería Bomba Mostaza A ver ¿Dónde podemos encontrar algunas? ¡Bum! A ver Bueno Las voy a buscar Y voy a cortar Y ahora seguimos grabando ¿Vale? Así que hasta ahora Bueno, chicos Pues Bomba Mostaza Por lo que se ve No se puede aprender ¿Vale? No se puede aprender En este disco Porque, bueno Los enemigos que nos la otorga ¿Vale? Para prenderla Pues Solamente salen hasta el CD3 ¿Vale? Así que un pequeño fail Por mi parte No haber conseguido esa habilidad Es la única que no se puede conseguir Bomba Mostaza Las demás sí Por supuesto Y nada Vamos a conseguir ahora Aquí Pues Golpe de duende ¿Vale? De los duendes Vamos a ver Nada Voy a cortar Y cuando me salga Pues sigo grabando Bueno, chicos Pues aquí están Los duendes Vamos a ver A ver ¿Cuánta vida tendrán? A ver Voy a hacerle mil espinas A este Si no voy a probar Con Vale Muere Joder Pues entonces Vamos a ver A ver Vamos a probar Con esta magia A ver Magia tántrica A ver Si lo dejamos con un punto Vamos a ver Vale Parece que sí Muy bien Muy bien A ver Venga Vamos a comernoslo Vale Perfecto Vale Pues listo Vale Pues listo chicos Queda una habilidad más ¿Vale? Para aprender Pero Que es glacial ¿Vale? Pero Solamente se puede aprender Ahora mismo En este momento En el CD4 En el que estamos Pues En el lugar de los recuerdos ¿Vale? Así que vamos a esperarnos Al próximo Al próximo capítulo Para conseguirla ¿Vale? La única que se va a quedar Sin poder conseguir Pues es bomba mostaza ¿Vale? Por culpa de mi Bueno pues De mi fail Creí que se podía conseguir En cualquier momento De cualquier En cualquier momento Con los enemigos que son Pero veo que no Así que nada Vamos a guardar aquí chicos Espero que os haya gustado El capítulo En la descripción Podré Pondré Como se consiguen todas ¿Vale? De cada enemigo Y de cada Y de cada zona En la que se encuentra Cada enemigo Y nada Pues ya nos vemos Un saludo para todos RomanFF Aquí me despido Y bueno Si os ha gustado el capítulo Like, comentar Suscribiros Para más Y nada Pues ya nos vemos En el próximo Un saludo Y hasta la próxima